bienvenidos sean todos a esta subcomunidad informática que te voy a compartir en este vídeo cómo podemos compartir archivo entre máquinas virtuales así que yo voy a estar utilizando bing work para esta práctica y vamos a compartir archivo entre anfitrión y máquina virtual así que no te pierdas este vídeo hasta el final porque en los detalles es que estaría el gran conocimiento suscríbete de inmediato al canal activa la campanita de notificaciones para que este tipo de vídeo no te lo pierdas dame un fuerte like para que youtube siga recomendando estas buenas prácticas a otras personas y si tienes inquietudes me la dejas en la sala de comentarios que con mucho gusto le estaría asistiendo así que vamos a la práctica inmediatamente vamos a compartir pantalla aquí yo tengo ya mi máquina registrada en este apartado no la iniciamos simplemente le damos un clic a la que usted desee en este caso voy a trabajar con la de windows 10 esto es específicamente hecho para windows para windows este procedimiento luego vamos a probarlo con una versión diferente a windows que sea cali o un linux para ver si si también es lo mismo pero hasta el momento está 100% garantizado con windows cualquier versión de windows que usted tenga no debería darle problema así que préstele atención a los detalles porque muchas personas quizás se podrían confundir estando aquí en este apartado usted viene aquí donde dice bm en este apartado acá le damos un clic y venimos aquí donde dice setting setting vamos a elegir esto donde dice opción aquí opción venimos acá entonces lo que vamos a hacer es compartir archivos de mi máquina anfitrión a esta máquina virtual compartirlo de una forma profesional y sin programas ya verán lo fácil y sencillo que es esta tarea venimos aquí donde dice char y folder le damos un clic y como pueden observar está deshabilitado por ende hasta el momento no puede compartir archivo tanto el anfitrión como esta máquina no se pueden compartir archivo entonces venimos aquí donde always en hable lo voy a habilitar siempre y aquí en este apartado es donde debemos buscar la carpeta del anfitrión que queremos compartir con nuestra máquina virtual fíjense los pasos como le estoy dando de simple y detenidamente para que ustedes no se pierdan le damos aquí añadir le damos a next en next yo voy a a dice aquí que busque dentro del anfitrión el folder yo tengo una carpeta en el escritorio acá que dice práctica 01 aquí automáticamente pues le da el nombre usted puede cambiarle eso puede cambiarle eso en este caso yo se lo voy a dejar ya aquí estaría la ruta de mi anfitrión con esta carpeta que está en el escritorio para compartirla en esta máquina virtual le damos a next aquí deben de especificar si van a habilitar este folder y de solo lectura usted aquí elige si lo quiere de solo lectura o escritura y lectura entonces dejamos esta seleccionada y esta es opcional si usted quiere la habilita o no yo la voy a dejar así le damos a finalizar aquí ya está dentro de nuestra ruta de la máquina virtual la ruta que tiene acceso a nuestro anfitrión que va a tener acceso entonces le damos a ok y ya tendríamos la ruta programada en este caso vamos a proceder a comenzar o a iniciar nuestra máquina virtual le damos un clic acá esto es bing world esta es la versión 15.0 la de bing world usted me parece que puede tener cualquier versión no hay tema con eso siempre y cuando hagan el procedimiento tal cual lo hemos hecho hasta ahora eso es lo único esperamos un momento a que suba nuestra máquina vamos a poner esta pantalla acá le damos un momentico así que mientras la máquina sube si tú no te has suscrito al canal ve suscríbete de un pronto activa la campanita para que no te pierdas estos tipos de contenidos y regálame un fuerte like para que de esta forma me apoyas y youtube sigue recomendándolo entonces ya vamos a entrar a nuestra máquina aquí estaría nuestra máquina virtual entonces vamos a esperar ya estamos dentro entonces aquí vamos a el explorador de archivo este que está acá y dentro del explorador de archivo vamos a venir aquí a next word en next word vamos a quitar esto en network se va a habilitar esta carpeta mirenla aquí bing world host dentro de esta carpeta vamos para que cargue bien ya cargó entonces elegimos esta carpeta y dentro de esta carpeta folder compartido le damos un clic y aquí estaría el archivo que ya compartimos práctica uno si ustedes se fijan tenemos tres archivo tenemos una si le damos un clic para que veamos es una imagen son dos imágenes dos imágenes y un pdf y estas son las imágenes ve o sea que ya tenemos el acceso de manera rápida y precisa y sin ningún intermediario sin ningún programa intermediario ya estamos pasando información de nuestra máquina anfitrión que se está a nuestra máquina virtual entonces esta es la carpeta si yo agrego ahora mismo si yo agrego ahora mismo un archivo nuevo y le decimos vamos a ponerle cmd por ejemplo cmd esto está dentro de mi anfitrión ahora vamos a mi máquina virtual máquina virtual acá y dentro de mi máquina virtual busco mi carpeta que sería usted tiene que venir aquí a network a bing world host archivo compartido y mi carpeta y aquí debería estar mírenlo ahí el archivo cmd o sea es para que ustedes observen qué práctico y sencillo fue compartir archivo de mi máquina anfitrión a mi máquina virtual y así usted puede hacerlo tantas máquinas virtuales usted tenga puede compartir los archivos de su anfitrión así de sencillo sin ningún intermediario sin ningún problema programa adicional sin ninguna complicación si no entendiste cualquiera de los pasos que dimos me lo dejan en la sala de comentario déjame tu inquietud para poderte ayudar en cualquiera de las situaciones que se te pudieran presentar así que suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdas este tipo de contenido y regálame un fuerte like para que de esta forma me apoya y youtube siga recomendando esta buena práctica a otras personas así que vamos a dejar el vídeo hasta acá será hasta una próxima bye bye